Expresar lo que hemos avanzado en realizar el balance de equidad de género que hemos realizado este poder legislativo desde el 2007 hasta la fecha. Inicialmente, uno de los grandes alcances es haber aprobado el 2007, en 2008, que es lo primero que hace el gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, es aprobar la ley de igualdad de derechos y oportunidades. Eso comienza a marcar un proceso de restitución de derechos de la mujer en esta etapa de la revolución. Realizamos las reformas de la ley electoral, la ley municipal y la del Poder Ejecutivo, la 290, donde ya comenzamos a posesionar a la mujer en un 50-50. Estas son acciones afirmativas que las estamos viendo en la realidad. Luego procedimos a avanzar en la seguridad de la familia. La familia es el pilar, base, como expresa la Constitución. Es el núcleo que el Plan Nacional de Desarrollo Humano tiene como eje. Hemos aprobado el Código de la Familia, donde hemos tomado de relevancia uno de los grandes y flagelos sensibles que tiene nuestra familia nicaragüense. La irresponsabilidad paterna. Hemos venido trabajando en la responsabilidad paterna, pero todavía no calamos en esa responsabilidad de que el hombre esté consciente de su responsabilidad hacia sus hijos, al momento de un divorcio, al momento de una separación. El Código de Familia fortalece el derecho a la alimentación de la familia, de la mujer y sus hijos. Le da seguridad jurídica en la propiedad. ¿Por qué? Porque al momento del divorcio o separación ya no existen más desalojos abruptos. La mujer ya no sufre de verse de repente en la calle. O tenemos también otra seguridad económica para las mujeres, que cuando llegamos al divorcio y tenemos, por ejemplo, mi edad, casi 60 años, pues el machismo todavía está en este país y en Latinoamérica y nos dejan por una mujer más joven. Y tal vez yo nunca trabajé en la vida y de repente me deja tirada, pero el Código de Familia me da la seguridad a mí que él puede separarse de mí, realizar su divorcio, pero me dará una pensión hasta el fin de mi día. Porque tal vez por el machismo él me quería tener en la casa encerrada. Entonces eso hemos logrado en este tema de equidad de género. Luego, en la zona rural, yo quiero destacar que en la zona rural hemos trabajado el tema del agua y saneamiento. Nosotros como cabezas de familia, las mujeres, somos encargadas de qué? De proveer. En este caso, el agua. Cuando vamos a las fuentes de agua, vamos al río, vamos al pozo, a nosotros nos toca preparar los alimentos y por lo tanto somos encargadas del tema del agua. ¿Qué ha hecho este periodo del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario? Hemos aprobado más de 600 millones de dólares del 2007 hacia acá para el programa sensible, como es el programa de agua y saneamiento. Entonces ahora tenemos zonas rurales donde nuestras mujeres les hemos reducido su carga de trabajo, van a una llave, abren su llave y es otro momento. Entonces hemos avanzado y yo diría que el balance que puedo decir es que me siento orgullosa de la oportunidad que me ha dado Dios y el Frente Sandinista de Liberación Nacional de estar en esta etapa histórica de fortalecer los derechos de la mujer. El reto y desafío, evaluar el impacto. Hemos alcanzado jugados de familia. Todavía existe, el Poder Judicial aplica a veces de manera unilateral los principios del derecho de la alimentación y no se basan en el código de la familia. Yo creo que hay que revisar los impactos. Pero podemos decir que las mujeres en Nicaragua, bendita, libre y soberana, tenemos seguridad jurídica, seguridad económica, seguridad en educación y salud. Salud, un pilar muy importante. Estamos velando por el binomio madre-hijo. Y también estamos velando por nuestras adolescentes. Estamos trabajando en salud reproductiva para erradicar el flagelo del embarazo precoz. Entonces creo que debemos darle gracias a Dios y reconocer que esto que está pasando en este país, estos logros, son porque existe voluntad política de nuestras autoridades de gobierno. Me refiero al Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega, y a nuestra Vicepresidenta, compañera Rosario Murillo. Una de las cosas muy importantes que como mujeres debemos de reconocer y mencionarlo como un logro importante es la paz en que vivimos. Porque para nosotras, las mujeres y las familias nicaragüenses, la paz es lo más importante en nuestra familia y en nuestra vida. Luego, muy orgullosa de estar en este Parlamento, donde estamos en prácticas de género en equidad. Y eso ha sido gracias a que hemos ido en un proceso que culminó con nuestra constitución política. Es decir, la equidad de género no solamente se encuentra en ley ordinaria o en la ley electoral, sino que está plasmada en nuestra Carta Magna, que es la constitución política. Y eso se ha venido respetando en todas las instituciones. Y eso es un logro muy importante que tenemos, tener constitucionalizadas las prácticas de género. Y en ese sentido también es importante señalar cómo hemos venido nuestro país avanzando en el combate a la pobreza y la extrema pobreza. ¿Por qué decimos esto? Porque la más golpeada ha sido la mujer producto de las políticas neoliberales que han existido antes de que asumiéramos el gobierno. Las mujeres vivíamos en un modelo totalmente de exclusión y entonces la mayor pobreza estaba en los hogares jefiados por mujeres. Hoy celebramos que nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, y lo decimos con mucho orgullo, que el único gobierno en este país que ha sacado a la mitad de la población de la pobreza y la extrema pobreza ha sido el gobierno del Frente Sandinista, presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario. Que ellos no pierden ninguna oportunidad para restituir los derechos de nosotras, las mujeres nicaragüenses. Y eso se expresa en el Presupuesto General de la República, que es aprobado en esta Asamblea Nacional, enviado por el Ejecutivo, donde nosotras tenemos la oportunidad de participar en ese presupuesto general, en las consultas, en los consensos, en la alianza, y ese presupuesto lleva prácticas de género. Tenemos 17 instituciones que claramente tienen expresados sus programas con prácticas de género. ¿Y qué significa eso? Que esos programas lo que procuran es ir erradicando las desigualdades que hay entre hombres y mujeres, porque las necesidades que existen entre los hombres y las mujeres son diferentes. Entonces, nuestro Presupuesto General de la República apunta a ir disminuyendo las desigualdades. Por eso es que en el 2018, que fuimos examinados como país y que fuimos comparados o examinados a la luz de 149 países, Nicaragua habla muy bien el informe de nuestros logros, porque dice que es una experiencia muy exitosa, quizás nunca vista, que un país tan pequeño de América Latina esté ocupando un buen porcentaje ya en la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Porque en el 2006 las brechas eran enormes entre hombres y mujeres de desigualdad. Hoy con el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, esa brecha ya se va cerrando, ya tenemos el 80.9, cerrando la brecha a favor de las familias nicaragüenses. Y es importante que también nos ubiquen en el quinto lugar, en equidad de género. Para nosotros eso es muy importante, pero no solamente visto desde el punto de vista institucional, es decir, que vamos avanzando en la equidad de género en todas las instituciones, en esta Asamblea Nacional, donde las mujeres estamos tomando decisiones y ustedes son testigos de eso. Como en nuestro trabajo de comisiones, las mujeres aportamos a la construcción de leyes económicas, leyes sociales, leyes políticas, leyes culturales. Ahí están nuestros aportes. Ahí está la voz de la mujer en esa transformación. Estamos en equidad de género, pero estamos donde se están tomando las decisiones. En la Junta Directiva tenemos más del 50% son mujeres y ellas están tomando decisiones. Las vicepresidentas, las presidentas. Este es el parlamento que tiene más mujeres que otros países. Pero qué es lo importante, además de la equidad de género, es cómo la plenitud de nuestra vida va cambiando. Porque nosotros hemos sido examinados en programas sensibles como son los temas de participación económica, el trabajo, la salud, la educación, la participación política. Y ahí se refleja, ¿verdad?, lo exitoso, los logros que hemos tenido. Es importante, pero también tenemos programas muy importantes hacia la mujer. ¿Cómo no hablar del tema de la mujer con cáncer? Cuando hoy ese tratamiento es carísimo y una familia pobre no puede acceder a ese tratamiento. Y hoy más de 10.722 mujeres están recibiendo su tratamiento para el cáncer uterino y el cáncer de mama. El programa Usura Cero, más de 350.000 mujeres se están atendiendo y se está brindando más de un millón de créditos para las mujeres. 176 casas maternas funcionando. Y eso es importante porque es acercar la salud a la mujer rural de comunidades de difícil acceso para darles una atención especial por personal especializado del MINSA, que contribuye a tener un parto seguro y que va disminuyendo entonces la mortalidad materna y también disminuye la mortalidad infantil. ¿Cómo no mencionar el 1.200.000 de meriendas diarios que se entregan a nuestras niñas y a nuestros niños para que no haya deserción escolar, para aportar a la desnutrición, para mejorar la calidad de la educación? De igual manera, paquetes escolares solidarios que se están entregando. Más de 600.000 paquetes escolares se entregan para mejorar la calidad de la educación. Y mujeres en las cooperativas, hablamos del tema productivo, hablamos de que estamos en un modelo de inclusión donde las mujeres somos constructoras de desarrollo y las mujeres estamos en la producción gracias a ese programa estratégico que tiene nuestro gobierno de fortalecer la economía familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa. Tenemos 125.000 mujeres trabajando en las cooperativas unidas por el bienestar entre 150 cooperativas. El MEFCA está atendiendo 150.000 familias. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, cómo también se atiende a las familias con el programa Amor para los Más Chiquitos. Más de 150.000 familias atendidas. Todo eso pasa aquí por la Asamblea Nacional para su respectiva aprobación. Y eso es lo que ha hecho, esa combinación, esos pilares que tiene nuestro Presupuesto General de la República, donde la educación y la salud se llevan el porcentaje más alto en estos dos temas tan sensibles y tan importantes para nuestra Nicaragua. Entonces, y sumado a todo esto, vemos nosotros que sí tenemos desafíos. Y un desafío grande es que tenemos que terminar con el odio, el odio a la familia, el odio a la mujer, el odio a nuestras niñas. Tenemos que seguir trabajando para continuar erradicando la violencia, que es un flagelo tan triste, los femicidios que entristece a las mujeres. Hemos avanzado porque este Parlamento ha legislado para erradicar la violencia con leyes muy importantes y todas las instituciones del Estado han trabajado para erradicar la violencia, pero nos hace falta todavía. Y esos son los desafíos, esos son los retos. Y ahí tenemos entonces que abrazar una cultura de paz diferente. Ley que fue enviada por nuestro gobierno y que fue aprobada en esta Asamblea Nacional, la ley de la cultura del diálogo, la reconciliación, el trabajo, la seguridad y la paz. ¿Por qué es importante? Porque abrazar una cultura de paz significa que vamos a tener un cambio de mentalidad, que vamos a instalar valores en la familia para que haya armonía, para que haya respeto, para que haya equidad, para que haya justicia. Tenemos que abrazar esa cultura de paz. Y en eso las mujeres jugamos un papel tan importante porque somos mayorías en la Asamblea Nacional y la mujer aportamos a la cultura de paz desde nuestra familia porque ahí comienza, ahí se comienza a instalar los valores. Las mujeres que son maestras, que son la mayoría, complementan ese esfuerzo en el sistema educativo aportando a la cultura de paz. Las trabajadoras de la salud, que la mayoría son mujeres, también aportan a la cultura de paz. Las trabajadoras del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, que la mayoría son mujeres, aportan a la cultura de paz. Entonces, nosotras tenemos que seguir enfocadas, trabajando para ir instalando esa cultura de paz en todas partes, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en el hogar, para que haya relaciones afectuosas. Y también decir que todos estos logros que hemos tenido han sido gracias al modelo de complementariedad, porque aquí no solamente hemos avanzado las mujeres, también los varones, los hombres, porque hemos trabajado de la mano complementados, hombres y mujeres, por la justicia y por la dignidad de nuestras vidas. Y tenemos que seguir trabajando por estos logros que hemos alcanzado. Y debemos de enfocarnos, entonces, en la reconciliación. Debemos de enfocarnos en el diálogo, para que no haya resentimiento en las familias y que podamos dialogar, que podamos llegar a consenso y tener familias, que vivamos en armonía, que vivamos en paz, en tranquilidad, que haya paz en nuestros corazones, que haya paz en nuestras vidas, que haya paz en nuestros hogares. Y ese es el gran reto que tenemos. Y también seguir aprobando leyes que realmente reflejen la realidad, recojan esa realidad y esa necesidad que tienen nuestras familias nicaragüenses, nuestra juventud, para seguir profundizando la equidad de género y para seguir disminuyendo las desigualdades, para que nuestro país salga más pronto de la pobreza y de la extrema pobreza. Pero sobre todo, seguir abrazando esa cultura de paz, para que tener una Nicaragua donde la base de esa sociedad sea la reconciliación, sea la paz, sea el diálogo y sea el consenso. Muchas gracias.